Onassis Muñoz, paciente trasplantado en el año 2014, perdió su trasplante por falta de medicamentos en el país, por lo que se encuentra actualmente en terapia sustitutiva renal. Onassis debe trasladarse tres veces a la semana desde Bejuma, al occidente del estado Carabobo, hasta Valencia, lugar donde queda la unidad de diálisis, mientras que otros pacientes que sí lograron llegar al centro denunciaron la reducción de horario del personal de salud. ¿Cómo nos afecta a nosotros los pacientes renales ahorita con esta cuarentena social? Bueno, nos afecta muchísimo, porque primero el traslado de nuestros hogares a estas unidades se nos dificulta, y a eso le añadimos la falta de combustible que tenemos ahorita en el país. Peor, porque menos transporte conseguimos. En mi caso, yo le pedí ayuda a Protección Civil en Bejuma, el cual me la negaron, y me dijeron que ellos ahorita están tratando solamente casos de emergencia. Para ellos, los pacientes renales, o en mi caso, nos suben una emergencia. Señores, para los que no saben, cuando nosotros, los pacientes renales, no nos hacemos este tratamiento, porque como les dije al principio, es un tratamiento sustitutivo renal, o sea, reemplaza la función del riñón. Al no hacernoslo, las veces que nosotros necesitamos hacerlas, que son tres veces a la semana, nos podemos intoxicar con las toxinas que tiene nuestro organismo. Después de que nos está afectando la falta de gasolina, aparte del traslado de los pacientes renales al centro de diálisis, él también nos está afectando porque a raíz de eso hicieron un cambio de horario en la enfermera para atender a los pacientes, y eso nos está afectando con una hora por día en diálisis diaria. Por tres días que nos realizan, son tres horas que estamos perdiendo motivados a ese cambio de horario. ¿Por qué ese cambio de horario? Las muchachas tienen que llegar a las 7 de la mañana por falta de transporte, y tienen que irse a las 5 de la tarde por falta de transporte. Esa hora que nosotros perdemos aquí, en el centro de diálisis, esencial para nosotros, porque tenemos que cumplir un régimen de cuatro horas diarias, que son 12 horas semanales. Me ha afectado mucho el problema de la gasolina, porque yo ando en transporte, tengo problemas con la diálisis, y mi problema ya tanto tiempo que daño, tengo problemas en las piernas para caminar, me cuesta mucho rato el transporte, no hay casi transporte, a veces uno hasta una hora, no me pongo para agarrar una camioneta, a veces tengo el camino de la fe. Tengo el problema ahorita del transporte de gasolina en mi parque, miren mi condición que yo estoy, tengo que irme a pie, agarrar una camioneta y tengo que pararme temprano, porque entiendo que es como a las 5 de la mañana la parada y esperar ahí, esperar. Los transportistas denunciaron la semana pasada que las autoridades no han garantizado el gasoil ni la gasolina para las unidades, advirtieron una posible paralización del sector si no logran abastecer los tanques diariamente, reportó desde el estado Carabobo, Gabriela Zuniaga.